¿Qué tal estrellas de conciencia? Bueno, hoy vamos a hacer una práctica de 15 minutos muy potente para que para dolores físicos y para desbloquear algún chakra concreto. ¿Qué tal? Soy Javier Robas, fundador y maestro docente de la escuela Reiki en tu vida y hoy te quiero compartir una técnica de 15 minutos que es una adaptación de la técnica láser. La técnica láser es una técnica del Reiki tradicional japonés pero que generalmente se utiliza para dársela a otras personas. En cambio, esta adaptación es para que te la hagas a ti mismo. ¿Y para qué se suele utilizar? Para si hay un punto de dolor físico en el cuerpo, es decir, pues alguien tiene dolor de cabeza, migrañas o tiene algún dolor de espalda, eres practicante de Reiki y te duele un día el estómago puedes practicar esta técnica, es decir, para cualquier tipo de dolor físico en el autorreiki la puedes utilizar y si no tienes ningún dolor físico también se puede utilizar para desbloquear un chakra concreto. Aquel chakra que tú sientas que tienes que trabajar un poquito más puedes aplicar esta técnica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un número de posiciones concretas y luego vamos a hacer una posición con el punto de dolor. O bien con el punto de dolor, como te digo, si no tienes ningún punto de dolor físico algún chakra que tú creas que te tienes que trabajar más. Es una técnica que la podemos hacer mínimo 15 minutos y lo ideal de esta técnica son 40 minutos. Aquí yo te la voy a guiar para estar unos 15 minutos. Primero te voy a explicar las posiciones que son y luego te voy a pedir que cierres los ojos para yo guiarte y la vamos a hacer de 15 minutos pero podrías hacerla incluso, como te digo, de 40 minutos. Y recuerda, insisto siempre, que estas técnicas que te estoy enseñando son un complemento a la formación. Si estás en la formación de Reiki en tu vida tienes que ver todos los vídeos, hacer la práctica del autorreiki como te la enseño en la formación, las técnicas del Reiki tradicional. Es decir, estos vídeos no son un sustituto a los vídeos de la formación. Y si todavía no estás en la formación, por ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en el primer comentario, para que puedas aprender en Reiki en tu vida desde cualquier parte del mundo. Así que venga, te voy a dar una serie de indicaciones y empezamos con la práctica. Muy bien, te explico un poco para que veas cómo es, para que luego la puedas hacer tú, pero yo te la voy a guiar, así que yo te voy a ir diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Como te digo, es una adaptación de la técnica láser para uno mismo, que la vamos a trabajar o bien para un punto de dolor físico o para un chakra que queramos desbloquear. Entonces tenemos cuatro posiciones que todos vamos a hacer la misma posición. Yo te voy a guiar, primero vamos a hacer una mano en la frente y la otra en el occipital, luego vamos a hacer los parietales, luego vamos a hacer la corona y luego vamos a hacer el tándem. Y en todas las posiciones, menos en esta, por ejemplo, que es una mano delante y otra detrás, las parietales se suman a cada lado, pero la corona ponemos una y la otra encima. Da lo mismo si es izquierda y derecha. Y también tándem, una y la otra encima. Recuerda, el tándem es unos dos dedos por debajo del ombligo, yo te lo guiaré, y el occipital es esto y los parietales es esto, pero yo te voy a ir guiando igualmente, simplemente para que tengas una idea. O sea, vamos a hacer las cuatro primeras posiciones, que todos vamos a hacer la misma, y luego la quinta es el punto de dolor, que cada uno puede tener uno diferente. Es decir, donde tú tengas el dolor físico, cuando te digas vete al punto de dolor, te irás donde tienes dolor físico generalmente, o te irás en el chakra que quieres desbloquear. Por lo tanto, si no tienes ningún dolor físico, también te sirve para un chakra que tú quieras trabajar especialmente y quieras desbloquear. ¿Vale? Vamos a estar aproximadamente unos 15 minutos, aunque te digo que esta técnica incluso la puedes hacer de 40 minutos, y luego al final comentamos, te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a la práctica. Bienvenido, bienvenida a esta nueva práctica. Vamos a hacer un autorreiki para puntos de dolor físico y también para desbloquear algún chakra concreto. Yo te voy a ir guiando las posiciones. Vamos a estar aproximadamente unos dos minutos por posición de las cuatro primeras y luego unos cinco minutos en la posición en el punto de dolor o en el chakra a desbloquear. Así que ya piensa en qué punto vas a hacer esa quinta posición. Las cuatro primeras haremos todo la misma que yo te guío y en la quinta irás al punto de dolor. Ponte en una posición cómoda, ojos cerrados. Esta técnica la puedes hacer perfectamente tumbado o tumbada, aunque si prefieres hacerlo en una silla también puedes. Tienes que intentar buscar la posición más cómoda para ti. Esa es una de las esencias del autorreiki. No hay una única posición correcta, sino la posición correcta para cada uno puede ser diferente. Así que tu posición correcta es la que esté más cómoda o más cómoda. Poco a poco levanta los brazos por encima de la cabeza, palma al de las manos, mirando hacia el frente. Vamos, estamos conectando con la energía. Imagina como una luz blanca viene del infinito y entra por tu corona. No importa con la claridad o no que veas la luz, simplemente piensa en una luz blanca que viene hacia ti y te llena todo el cuerpo. Poco a poco puedes bajar los brazos y ponerte en posición de gaso, que es el mudra de oración, palma de la mano, tocando palma de la mano a la altura del pecho. Agradece interiormente antes de empezar. Y vamos a hacer cinco respiraciones jado como previo, que si inhalas por la nariz y exhalas por la boca, puedes hacer el sonido jado al exhalar, cada uno a su ritmo. Inhalo. 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 Poco a poco te colocas una mano en la frente y la otra en el occipital, que es un poco más arriba de la zona de la nuca. Y permaneces ahí, una mano en la frente y la otra en el occipital, ya respirando de manera natural, lento y profundo. Y puedes mantener tu atención o bien en las fuerzas nasales, cómo entra y cómo sale el aire, o bien en las sensaciones de las palmas de las manos. Intenta estar presente ahí, sabiendo que si la mente se te va hacia otro lugar, no pasa absolutamente nada, tú vuelves a hacer la intención por volver o bien a la respiración o bien a las sensaciones de las manos. ¡Gracias! Últimos segundos en esta posición. Puedes dibujar una ligera sonrisa en los labios y agradecer este momento. Y poco a poco vamos a hacer la zona de parietales, que es en la zona de las sienes. Una mano a cada lado. Y permanece ahí en esas sensaciones sin etiquetar. No importa si sientes más, si sientes menos. Lo importante es mantener la presencia, como mínimo intentarlo, o bien en las sensaciones de tus manos o bien en la respiración. Y recuerda que aunque tu mente se vaya a cualquier otro lugar, la energía está fluyendo igual. Lo que pasa que yo te propongo que estés presente para convertir tu sanación en una meditación también. ¡Gracias! 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 Últimos segundos en esta posición. Recuerda, de vez en cuando, aunque no es imprescindible, también dibujar una ligera sonrisa en los labios y agradecer el momento. Cambiamos de posición, ahora vamos a la zona de la corona, una mano encima de la otra. No importa si es la izquierda o la derecha, debajo o encima. Y estate ahí presente, sintiendo las sensaciones, llevando tu atención a las palmas de las manos o bien a la respiración natural. ¡Gracias! 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 Y poco a poco, vas llevando tus manos para colocarlas en el tándem, que son unos tres dedos por debajo del ombligo. Coloca una mano encima de la otra. y aquí si quieres poder llevar tu atención a esa parte de tu cuerpo a la barriga y al bajo vientre y observar como cada vez quinala se expande ligeramente cada vez que exhala se contrae ligeramente cualquier posición cualquier movimiento del cuerpo bueno es para utilizarlo para estar presente recuerda que si queremos entrenar a la mente en estar presente y enfocada está en la manera y 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 últimos segundos de esta posición ahora en la siguiente vamos a ir al punto de dolor recuerda si tienes un dolor físico en alguna parte del cuerpo iremos a esa y si no tienes ningún dolor físico sino que hay algún chakra concreto que quieres ayudar a activar a desbloquear harás esa posición así que ya puedes hacer el cambio y vete a esa posición al punto de dolor o al chakra a trabajar con una mano encima de la otra cuando ponemos una mano encima de la otra lo que hacemos es potenciar esa zona y ese punto concreto así que colócate en esa posición y respira lento y profundo de manera ya natural si estás iniciado en esta zona aunque en todas lo puedes hacer pero en esta zona especialmente trabaja con el símbolo que consideres oportuno para fortalecer aún más el flujo y el enfoque de la energía y 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 De vez en cuando dibuja una sonrisa en los labios y agradece. Es una bendición, es un regalo poder estar aquí compartiendo y teniendo la posibilidad de autorregularnos. Amén. Amén. Último segundo. Poco a poco puedes ponerte en posición de gaso, en el mudra de oración, palma de la mano, tocando palma de la mano a la altura del pecho. Siente el contacto de una palma de la mano con la otra. Y con esa ligera sonrisa en los labios, repite interiormente, gracias, gracias, gracias. Poco a poco te vas moviendo, desperezando, hemos terminado con la técnica. Hemos hecho 15 minutos, pero recuerda que la puedes alargar hasta 40. Vamos con la última parte. Amén. Excelente, bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo de la práctica. Te pido dos cosas. Una, que comentes, que me pongas ahí abajo qué tal te han ido, qué sensaciones has tenido. Y luego dos, que lógicamente te guardes para volver otra vez a la práctica. Te guardes este vídeo, lo pongas en guardar, te lo lleves a cualquier lugar. Y lógicamente, si lo quieres compartir por WhatsApp o por donde sea con más personas, seguro que le pueden ayudar. Y luego, recuerda, la transformación ocurre si hay profundización. Por lo tanto, si estás en la formación de rating tu vida, tienes que ver todos los vídeos del área de miembros. Estas prácticas, recuerda, que son un complemento. Tienes que ver todos los vídeos. Tienes que hacer todas las prácticas que te propongo en la formación de rating tu vida. Y tienes que estar también el primer domingo de cada mes para la clase online donde hacemos los ratings, donde hacemos las sintonizaciones exclusivas para alumnos. Así que, utilízala como un complemento, no como un sustituto. Y si todavía no estás en la formación de rating tu vida, por ahí abajo te voy a dejar el enlace, tanto en la descripción como en el primer comentario, para que te puedas apuntar. Así que lo dicho, coméntame qué sensaciones has tenido, vuelve luego al vídeo. Y si todavía no estás en la formación de rating tu vida, profundiza, apúntate, porque verás que tienes unos cambios mucho, mucho más grandes. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! Sin dudas. Es precioso porque vas avanzando poquito a poco y te vas descubriendo y te aporta muchísimo papá. Y bueno, me da empuje para seguir día a día y para adelante y para adelante y para adelante y encantado de la vida que se acaba.